La Diputación Provincial de Huelva y la Junta de Andalucía aportan un montante de casi 5 millones de euros para la financiación de los materiales del Programa de Fomento del Empleo Agrario, PFEA 2014, en la provincia nubense. El presidente de la institución supramunicipal, Ignacio Caraballo, ha firmado este mismo martes el convenio con los 76 municipios que se benefician del PFEA y con las tres entidades locales autónomas, la Zarza, la Redondela y Tarsis. Todos los ayuntamientos lo esperan como agua de mayo. Creo que es un programa que siempre se ha puesto como ejemplo de colaboración de las administraciones y que repercute en los ayuntamientos, principalmente ayuntamientos pequeños y sobre todo en los ciudadanos. La inversión del PFEA es de 17 millones de euros, 12 procedentes del Estado y el resto a cargo de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Huelva. Este programa permitirá generar en la provincia 8.500 puestos de trabajo y casi 220.000 jornales para la ejecución de 155 proyectos de obras. Lo más importante del programa, indiscutiblemente, es la ayuda que le damos a los trabajadores del campo para que puedan reunir las peonadas suficientes y poderse acoger a sus idios agráticos. Yo creo que este es el gran valor, aparte de las obras que hacen los ayuntamientos y que ayudan a los ayuntamientos. Además de subvencionar parte de los materiales, la Diputación también acometerá obras de reforma en los parques de bomberos de Almonte, Aracena y Jabugo, en el Parque José Celestino Mutis de La Rábida y en carreteras de La Sierra y El Andévalo. Gracias. 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 Gracias.